¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sé que se te hace difícil aceptar críticas constructivas Si supiera que son pensamientos para mí Lo que hace es que me anima y me inspira a disfrutar de mi salsa Porque subo a la carima A la pista bailador, lo demás no importa Quiero verte disfrutar de mi salsa sabrosa A la pista bailador, lo demás no importa Quiero verte disfrutar de mi salsa sabrosa Bailador, gozador, a la pista bailador, lo demás no importa Se fue y me trae el jorico a leyes pa' mi gente Tanta salsa, ay mírala como se te paga Bailador, gozador, a la pista bailador No se más importa Les entregamos nuestro chico con paquete como es Para que baile bien chévere Bailador, gozador, gozador, a la pista bailador No se más importa Que lo bailen en Perú, Colombia, Venezuela, Italia, Alemania Bailador, gozador, a la pista bailador No se más importa Lo demás no importa mi gente Lo que se trata es de bailar esta salsa sabrosa Bailador, gozador, hoy otra vez A la pista bailador, lo demás no importa Que lo bailan tú Bailador, gozador, 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 gozador Con it Camino Luisito, juega con la barra Quiero verte disfrutar, mientras se abraza Y cuando no te haces tarima, tú vas a decir Por igual ella está que corta Quiero verte disfrutar, mientras se abraza Porque esto no se trata de miradera Oye, pues esto es de salsa y gorda Quiero verte disfrutar, mientras se abraza ¡Vaya, cubipa! Quiero verte disfrutar, mientras se abraza Luisito Quiero verte disfrutar, mientras se abraza 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 Quiero verte disfrutar y ver si te gusta Salsa de la viejordota te traigo Pintosa sabrosa Oye, te la canto y pa' que la goza Los demás no importa Oye, los demás no importa Porque esto es de salsa Bueno, mi gente Ha llegado el momento No todo en la vida puede ser trabajo Nosotros pues vamos a cogernos Un corto receso de cinco minutos Y volvemos en media hora Así que no se vaya nadie Esto ha sido la actuación primera Principal de Pochono Y los Boricua de Ayer Este es su servidor Chegui Metraya Lo demás no importa No importa ¡Vamos! 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 profits